Los Tucanes de Tijuana presentan Corridos Time Season 1 Primera temporada Soy barrandero Agente del gobierno Bueno, pues siempre habíamos cantado corridos de ciertos personajes corridos de personajes polémicos pero bueno, a través del tiempo siempre nos hemos encontrado con agentes del gobierno que siempre nos dicen, oye Tucanes y cuando va a haber un corrido para nosotros también, pues los agentes que trabajamos para el gobierno que nosotros también nos la rifamos siempre andamos luchando y buscando la paz del pueblo somos personas dedicadas a combatir la violencia gente, pues básicamente nos han comentado, somos también valientes y creo que merecemos un corrido esos son los comentarios que muchos amigos que trabajan en diferentes instituciones de gobierno nos habían pedido un corrido y bueno, como nosotros les cantamos a todo mundo y cualquier historia pues es importante interesante para nosotros y se puede convertir en corrido entonces siempre les prometíamos vamos a en el próximo disco les vamos a enviar un corrido para ustedes para toda la gente que trabaja en el gobierno y bueno, hasta ahora se les llegó habíamos hecho uno anteriormente que se llama Caballeros del Camino para los federales del camino ahora pues tuvimos la oportunidad de por fin terminar y grabar este corrido que se llama Agente del Gobierno para todos pues los agentes del gobierno que siempre luchan por la paz del pueblo y bueno, siempre admiradores de los valientes y sobre todo de estas personas que salen de su casa y no saben si van a regresar gente trabajadora gente pues que anda cuidando al pueblo y buscando la paz así es que pues en un homenaje para ellos y este corrido que la verdad en lo personal a mí me gustó mucho esperemos que también a a todo el público le guste ¿Va para los tres niveles del gobierno? Pues para toda la gente del gobierno que se la rifa que que trabaja que lucha que busca la paz y sobre todo que que se la rifa El corrido del Chaca es otro corrido también que muchos de nuestros fanáticos nos han preguntado dónde lo podían conseguir porque también este corrido se hizo especialmente para una serie en los Estados Unidos que se llama El Chaca esta serie pues se ha televisado entonces el corrido es el tema principal de la serie entonces pues tampoco había tenido la oportunidad de este tema incluirse en alguna producción anterior ahora se le está dando la oportunidad de ser parte de esta primera temporada de este disco Corridos Time entonces queremos hacerle saber a la gente que El Chaca viene en este disco también de primera temporada de Corridos Time para que lo disfrute es un corrido también que nos encanta porque habla de esa gente valiente de esa gente que se la rifa que trabaja que lucha y de repente por X, Y o Z pues se tiene la necesidad de involucrarse de redarse en ese tipo de negocios y básicamente es para que la gente se divierta y aprenda así es que es otra película de tres minutos El Chaca un tema de la serie americana El Chaca de la serie americana de la serie americana de la serie americana